Llegamos a 100 suscriptores, ha llegado a los 300 suscriptores, ya somos 400 suscriptores, hemos llegado a 500 suscriptores, hemos llegado a 700 suscriptores, especial de 800 suscriptores, llegamos a 900 suscriptores, por fin hemos llegado a 1000 suscriptores. Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video super mega duper ultra especial, no sé, y por qué digo esto, porque si se han dado cuenta en el título del video, si, hemos llegado a 1000 suscriptores, gracias, gracias público, gracias, no se molesten, ya, ya fue suficiente, ya, bota, gracias, y para celebrar estos 1000 suscriptores, vamos a realizar algo que seguramente la mayoría les va a llamar la atención, ¿Qué equipos ocupo en mi canal? Bien, antes de mostrarles el equipo que yo utilizo, les quiero presentar mi set de grabación, que ahora mismo estoy grabando, miren, ahí está, este es mi set de grabación, en realidad es mi pieza, aquí tenemos la escenografía, que siempre lo ocupo en los videos en YouTube, ahí está la cámara con la que estoy grabando, ahí están los muebles, donde están las cámaras GoPro, están también las cámaras antiguas, que lo mostré en la sección retro, y en este lado están los drones, como pueden ver, mi drone, mi equipos de cámara, mi baby group. Ahora que ya conocieron el set de grabación, vamos ahora a la cámara principal del set de grabación, la que estoy grabando en este preciso momento es la Sony A58, es una cámara fotográfica reflex, que por lo cual le permite hacer grabaciones en 1080p a 30 o 24 fotogramas por segundo, y graba en dos formatos, el ABC HD y el MP4, en este caso con la que estoy grabando, ahora mismo es el ABC HD, ¿por qué elijo ese modo? Porque este modo le permite tener más nitidez, mayor rendimiento en términos de grabaciones, etc. Así que la Sony A58 es la cámara principal, o lo que debería llamarse la cámara del set de grabación en mi canal. Y ahora nos vamos a las cámaras secundarias, que es la que ocupo habitualmente para mis vlogs, o para alguna ocasión especial. Le presento esta videograbadora Sony CX675, y es una videograbadora que me gustó mucho por varias razones. Primero, porque cuenta con un estabilizador de imagen de 5 ejes, lo que permite que al momento de grabar, mientras estés caminando, vaya a tener una sensación de un gimbal. Muy buena cámara esta Sony CX675, que es la primera cámara secundaria de mi canal. Y la segunda cámara secundaria tenemos nada más y nada menos que las conocidas GoPros. Pero no viene una, vienen dos, tres. Tres cámaras GoPro contamos en nuestro canal. Tenemos la Hero 3 Silver, la Hero 4 Black, y esta es la Hero 6 Black. La última cámara que salió por el momento de las cámaras GoPro. De hecho, la cámara que más ocupo es la Hero 6 Black, que me gustó mucho por varias razones. Primero, porque cuenta también con un estabilizador mucho mejor que la Hero 5. Y la verdad, también cuenta con grabaciones en cámara lenta en 1080 o 240 o 4K, 60. Es una cámara súper interesante, a pesar que era el mismo diseño de la Hero 5. En cuanto a la Hero 4, esta es la cámara que yo ocupo antes. La verdad es que la Hero 4 tiene un buen desempeño en cuanto a la calidad de imagen, etc. Así que, GoPro hasta el momento sigue siendo una de mis cámaras preferidas y de lo que más me enamoré de este canal. Así que, GoPro son la segunda cámara secundaria de mi canal. Y ahora nos vamos a la cámara extra. ¿Y por qué digo extra? Por la frecuencia de uso que ocupo en mi canal. Y está aquí en este bolso de Samsung. Les presento la Samsung Gear 360. Esta es una de las primeras cámaras de nuestro canal en grabar en 360 grados. Y también para sacar fotografía, obviamente. Esta cámara la ocupo solamente para nuestros viajes dentro y fuera de Chile. La verdad es que me gustó muchísimo por la calidad de imagen y por la forma de grabar en 360 grados. Y tiene la posibilidad de ver con tu celular o tu computador en formato de realidad virtual. Así que, fue una cámara súper innovadora. Lo voy a seguir ocupando siempre y cuando van a organizar otro viaje, ya sea adentro o fuera de Chile. En términos de iluminación, hay dos formas. Primero, está obviamente la típica luz que está en mi pieza, que está en el superior del techo. Y si es necesario grabar algunos objetos para el unboxing o review, lo ocupo esta lámpara. Que es una Newer CN160. No una lámpara, es una tremendísima luz. Y la verdad es que la iluminosidad es bien intensa, perfecto para poder hacer aún más profesional, entre comillas, en mi canal. Por lo tanto, la Newer CN160 es la lucecita correspondiente para enfocar o iluminar, más bien dicho, algunos objetos para unboxing o reviews. Y ahora vamos con el tema del sonido. Que en realidad tengo dos aparatos de audio. La primera es la que estoy grabando ahora mismo en la parte superior de la cámara. Y es el micrófono Rode VideoMic. Y la mayoría de los youtubers están usando ese mismo método de sonido para poder capturar una buena calidad de audio. Especialmente en lugares muy cerrados, como por ejemplo en mi set de grabación, o bien dicho, en mi pieza. Y el segundo aparato de audio, y lo tengo aquí en el bolsillo, es esta. La Sony ICD-PX240. Una grabadora que ocupo solamente para mi grabación de voz, como habían dicho, mi voz en off, para los reviews o para tutoriales. Porque este tiene posibilidad de poder colocarle un micrófono externo a la grabadora y grabar directamente desde aquí. La verdad me gustó muchísimo el resultado. Estos son los dos elementos de audio que ocupo en mi canal. Y ahora, a continuación, vamos a ver qué programas de edición de video ocupo para hacer mis producciones. En este caso, estoy utilizando Cyberlink PowerDirector 14. Un programa de edición de video simple, pero potente a la vez. Debido a su gran calidad de uso y manejo de las imágenes de video, sonido, efectos especiales, transiciones, textos, entre otras cosas. Para así poder lograr una muy buena producción de imagen y sonido, como lo hemos hecho habitualmente en YouTube. Así que Cyberlink PowerDirector 14 es, por el momento, el programa de edición de video que ocupo para mis videos en mi canal. Y bueno amigos, ahí están entonces todos los equipos que estoy usando para mi canal. Y antes de finalizar este video, quiero darles las más infinitas gracias a toda la gente de YouTube que me han suscribido de Chile y también del mundo entero. Y esperemos que en el futuro sigan suscribiéndose. ¿Qué quiere decir Baby Groot al respecto? Yo soy Groot. Ah, él dice gracias totales. Esperemos que le haya disfrutado este nuevo video especial aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y sigan suscribiéndose a mi canal en YouTube. Y gracias, 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 pero muchas gracias por los mil suscriptores. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.